Yo solo quiero bailar, moveré el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir, me gusta mas cantar No es que me guste sentir, pero me enloquece actuar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Pero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el juego va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que mis sueños alguien mas nos comparte El ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz escucha mas Vamos todos a bailar Pero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el juego va a comenzar Actuar, bailar, cantar Pero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el juego va a comenzar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Llegar, bailar, cantar Mal. 45 taken laajo Que al gogué Actuar Correcto Fasto